¡Suscríbete! Te mandaste igual un saque, te mandaste igual un tolite de mosca, tolite de mosca, sí, para mantener el lápiz. Después de un día del gimnasio. Día del gimnasio, por life. Los dos. Los dos por life. Los dos con calugas. Ella hizo pierna, ella le tocó pierna hoy día. Claro. Ella hizo abdominales. Los dos se cuidan, ¿eh? Cero fritura. Cero, ordinario. Cero fritura. Él no consume carbohidratos. Y tampoco al agua, es al vapor. Ella se tienta así de repente con su heladito y todo. Y todo se le va al culo a ella. Sin hijos, obvio. Sin hijos, sin hijos. Sin hijos, nunca oigo. Baño con jacuzzi. Baño con jacuzzi. Claro. Jacuzzi permanente. Rig, rig. ¿Listo? ¿Me te tocó? Sí. Sé que te voy a sacar la chucha. Tanto respeto. Continúa, pongámonos serios. Edición Summer 40. Te tocó el cogotito.